Calgo Rock el mejor Ya no somos iguales Parecía que sí pero ya no me vales Ya me siento solo cuando lloro incluso Pero tenerte así me parece un abuso Ya no somos iguales Parecía que sí pero ya no me vales Ya me siento solo cuando lloro incluso Pero tenerte así me parece un abuso Yandar gris básico, parque jurásico Puta y trifásico, vida de plástico El borro que el mejor Escupo la bandera, yo soy mi bandera Mi coco, mi emblema Ese toto me quita la pena Tú que sabes de eso, siente el retroceso Con tu propia cara te salgan los sesos Salpicando el peso A tu puta le di un beso Un caballero cuando quiero El primero en sacarte el mechero El segundo y decirte te quiero Ay, coge con serio Calgo rock, no fuma hoca Fuma de roca, manda loca Localición pa dejarte loca Te cocino y me voy en tu boca Deja que se vaya pa' que llego Antes que yo te doy ventaja En el barrio contigo Todos se hacían pajas Y yo vacilaba, le doy un toque y baja Por eso ya no sorprende, busca otra baraja Tú sigues igual ¿Cuántos años tienes ya? Juntos morcillos Si me da un pronto Un puto desgracia o la historia te rompo Te gusta demasiado Te quedaste tonto Galgo rock es mejor L.A.P. Estamos viviéndola como si fuéramos mortales Ya no somos iguales Parece que sí, pero ya no me vales Ya me siento solo cuando lloro incluso Pero tenerte así me parece un abuso Ya no somos iguales Parece que sí, pero ya no me vales Ya me siento solo cuando lloro incluso Pero tenerte así me parece un abuso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!